Javi por primera vez allá en un cine, se vestía como una linda señora Puedo acompañar a la princesa, le dije, déjeme ser su señor Yo la conocí casi sin ropa, en un club donde ella baila a veces Me dijo, dale, invítame una copa, se puso loca y empezó a moverse A ti te engañó, conmigo se la vivía completa Todas las noches eran de perreta, besé su faceta fanática Tener sexo y lo bañé en la discoteca A ti te engañó, así como tú dices nunca ha sido Conmigo ella creía que ha escupido Y hasta me pedía que le apagara las luces para ser más precavido De la forma en que se presentó prácticamente era una santa Para empezar ella dijo que no le gustaban los tipos que cantan Si tuviera la cosa que hice para que me diera el primer beso Tuve que robarme jardines y no me arrepiento por eso, no Porque sin duda lo mejor pasó en mi cuarto Un ángel me hizo el amor, conmigo fue sincera Contigo fue un acto Siempre iba conmigo, ready pa' fumar el río El señor despues y deja el ombligo Ella toma tequila y no viene y te diré Tacones a todo así la monté Con ella que chido la pasé Dime qué es lo que es Siempre es buena actitud, es que tiene una virtud No le importan las actitudes, tampoco la longitud Siempre con ella es intenso, lo sabes al final, aunque viajes comienzo Lo que tú no piensas y así que lo penso, tiene respeto inmenso Ella te sorprende y te dice va Donde menos te imagines ya le da trabajo Yo creo que te engañó Pero yo a ti te engañó Pero yo a ti te engañó Así como tú dices nunca ha sido Conmigo ella creía que tu pido Y hasta me pedía que le apagara las luces para ser más precavido A ti te engañó Conmigo se la vivía completa Todas las noches eran de perreta Esa es su faceta fanática Tiene sexo en los baños y en la discoteca Mella loquita la shorty Y tiene predilección Por el alcohol, el callejón La ropa de Martín, la caja de condón Contigo viví una película Categoría fusión Conmigo fue sexo De nuevo sexo y de nuevo la ciudad Taca tu confusión Fanática es Roddy Jersey Aunque no es de la que reza Esa es atrapada y traviesa Si que tiene habilidad Dole personalidad Pero conmigo no hubo fecedad Se puede fugir los gemidos Pero nunca lo vea Me sorprende Oíste hablando de ella así Tú no la conoces Yo sí que la conocí Ella era toda belleza Una verdadera princesa Esa que no puede parar de besarla Cuando tú primera vez en pies Pero ninguna se compara De eso tengo la certeza Yo que quería devorarla Pero al final termina siendo su preso Quizá no estamos viendo que esto es Para nosotros una guerra Para ella un juego de tres Conmigo se la vivían completas Yo ahora estuve Todas las noches eran de perreta Esa es su paseta fanática Tener sexo en los baños y en la discoteca A ti te engañó Así como tú dices nunca ha sido Conmigo ella creía que he cumplido Y hasta me pedía Que le apagara las luces Para ser más precavidos La Cuba Vamos Dímelo malo Tú sabes pa' qué contarte Dímelo Dejé De Melody La roya La Cuba A la empresa Vamos Demasiado pa' ti Debes ser triste estar tan cerca De la realidad Y no poder tocarla Ja, ja, ja